El pueblo está con salvador Un pueblo padeciendo los latigazos de la inflación en un estado selvático de quienes dirigían. Arrancó una semana santa a votar el golpe, a ver si se olvidaba de los problemas que terminaron agudizándose. El 24 de abril de 1984 queda registrado como uno de los más funestos de la historia. Se generó una revuelta que provocó caos, desorden, violación a la propiedad privada y rechazo generalizado a todas las medidas que se tomaban desde las esferas de poder, que en vez de ser para beneficio colectivo, eran en contra de todo el mundazo. Por ejemplo, la escasez de azúcar, según el ministro de Agricultura de la época, se debía a que la gente hacía muchos refrescos y consumía frío frío a granel. Como el pueblo no comía dólares, se les mandaba que sancochen piedras por arroz, entre otras barbaridades que no queremos recordar y que jamás debemos volver a vivir. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible.